Miren, entonces estamos escogiendo a las chicas porque no estamos buscando. Aquí está mi amigo. Y también amigo, saludos. Estamos muy, oh my god, porque no ves mi fuente. Acá fue acá, aquí tiene celulares. Oh my god. No, pon otro. Solo está... Queremos ver que fueron captados en cámara. Por los unanos. Vean. Por un poquito. Y desde la primera se han registrado utilizamientos de sirenas por parte de marineros y otras personas. Dejas míticas, criaturas y informes que a menudo no las muestran con donces de belleza. Como el voz a voz, han estado presentes desde la literatura hasta llegar al cine. Los casos que verás a continuación son de personas alrededor del mundo que afirman haber capturado en foto o video a una sirena Y que dará tu criterio si lo crees o no Así que te invito a que dejes su opinión en la caja de comentarios respetando el juicio de los demás Si ponemos una música Ponle un poco de música Se ha traído la música Despacito Otra música Osuna ¿Puedes llamar un poco? ¿Puedes llamar un poco? ¿Puedes llamar un poco? Vamos a poner una música Miren esto Vamos a hacer esto Si canto siempre Ponen patas No canto Ponen patas sagradas Ponen patas Ponen patas Ponen patas sagradas 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 Vamos a ver las chicas. Vamos a poner otro. Vamos a ver las chicas. Puedo dejar de correr. Perfecto. Casi pierdo los poderes que teníamos. Aquí están nuestros poderes. No, no, vamos hacia afuera. Vámonos. Venga. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que esos son chicas Trabajo cumplido Yo creo 5 Si, nos escondimos mucho porque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la entera 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 Vean Si quieren vamos a poder jugar Vean Solo los vamos a mostrar, mami Adiós Adiós